Bueno amigos, qué placer estamos con Kevin Brown, un prospectazo cubano que, bueno, hemos seguido tu momento en que, desde el momento en que te abandonas desde una selección cubana, todo el viaje que hiciste, llegaste a la frontera, finalmente te encuentras con tu familia, pero ahora ya estás en la caliente, como se dice, porque el 21 de este mes va a ser tu debut profesional y no va a ser un debut suave, no va a ser un aterrizaje suave, va a ser bastante complicado porque en tu empresa, y estuve hablando con Luis de Cuba Padre, están convencidos de que contigo pueden caminar bien rápido. Cuéntame tu debut, qué esperas, vas contra un ex campeón del mundo, José Alfaro, cómo te era de ilusión este debut? Bueno, primeramente saludar a todo el público y que me sigue y me siento primeramente muy bien, con deseo de salir adelante y muy emocionado con esta oportunidad que se me da en mi debut contra un ex campeón mundial y pues nada, se va a hacer lo que siempre se ha hecho, lo que se ha trabajado, es boxear y tratar de lucir lo mejor posible. Oye, cuando te dijeron que eres un ex campeón del mundo, un hombre que tiene una experiencia casi 50 pelea, ¿qué vino a tu mente? No, de nada, solo me concentré más en los entrenamientos, le puse un poco más de seriedad de lo que le pongo siempre, porque esto es un reto bien grande para mí, ¿sabes? Y entonces estoy muy feliz porque todo el mundo no debuta en la televisión a ocho exactos, entonces se me está dando la oportunidad esa, entonces mi entrega tiene que ser más grande que otras veces. Ahora cuéntame, generalmente un prospecto empieza con cuatro rounds, seis rounds, tú vas a ocho rounds, y como tú dices, Televisión Nacional, ¿sientas algún tipo de presión por esto? Bueno, siempre a uno como que le da ese nervio, diría yo, deportivo, como las ansias de subir a cuadrilátero, así, pero nada, uno está acostumbrado siempre a controlarse y mentalmente y físicamente a estar bien también. Ahora Kevin, cuéntame de estos entrenamientos, ¿qué tan parecido? ¿Te has adaptado bien? ¿Son diferentes a los de Cuba? ¿Cómo tú valoras todo este tiempo en el gimnasio? Sí, los entrenamientos diría yo que son tan fuertes como los de Cuba, porque en Cuba también los entrenamientos eran fuertes. Lo que pasa que en términos no son iguales, porque el bolseo profesional son más asaltos. En Cuba el bolseo es más movido, tres asaltos. Y entonces sí creo que me ha adaptado muy bien, tengo el equipo de trabajo mío se ha encargado de buscar los mejores entrenadores para yo adaptarme al bolseo profesional, para enseñarme las mañas. Y para salir adelante en cada combate que se me presente. Ahora, ¿qué significa este contrato que firmaste con Warlord? Está muy cercano a PBC. ¿Sientes que tu carrera va por el camino correcto? Sí, sí, creo que firmé con la gente adecuada. Esta espera que estuvo en Cuba, para mí sirvió de acto, porque creo que estoy en el camino con la persona adecuada. Ahora, yo hablaba también con Luis de Cuba Padre, me decía, yo convertí a Morel en campeón mundial en tres peleas. Y me decía, no va a ser lo mismo con Kevin, pero yo también pienso caminarlo muy pronto. ¿Qué sientes cuando tu empresa te va a acelerar quizás más rápido que otros prospectos? Porque tú vienes con cientos de peleas amateur, ya a ti no hay que enseñarte mucho. ¿Pero sientes que estás preparado para este camino rápido? Sí, claro. Mientras esté con las personas adecuadas en mi carrera, siento que yo puedo avanzar rápido porque tengo mucha experiencia en la materia y entonces le estoy poniendo mucho empeño a este buceo profesional. Y para mí es un orgullo que en mi equipo de trabajo también, Luis, eso es un orgullo porque es una persona que tiene una experiencia grandiosa y es un dios en el buceo. El buceo profesional es un dios y tuve la oportunidad de conocerlo, hablar con él y se siente muy satisfecho y muy contento con el trabajo que estoy haciendo. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que ha hecho Morel, que tan joven ya está en la cima, ¿crees que puedes también, yo no diría que igual, pero parecido continuar ese camino? Sí, eso me inspira, eso me inspira mucho, seguir los pasos de Morel, también como lo ha hecho Pedro, Fran Sánchez, son muchachos que inspiran a los que vienen atrás en este camino también. Todos venimos de Cuba y todos venimos con el mismo deseo de llegar a la gloria. Eso es lo más que uno piensa. Ahora, ¿qué te parece este movimiento? Hay tantos boxeadores jóvenes cubanos, en Las Vegas, en Houston, en Miami, hay decenas y decenas de boxeadores jóvenes cubanos que han llegado primera figura, segunda figura, tercera figura, cuarta figura. ¿Cómo tú ves este momento de esta nueva ola del boxeo cubano joven en el mundo profesional? Además en Alemania y en todas partes ahí. Sí, creo que esta nueva ola viene con grandes aspiraciones. Ya las personas han cambiado su mentalidad y quieren un mejor futuro, tanto para ellos como para su familia. Entonces, estos muchachos que también han sido campeón, como Dios de Niguá, Irland y Lara, King Kong, todas estas personas inspiran a los demás de abajo. Y entonces, todo el mundo tiene esa sed y esa hambre de victoria y de triunfar. Y entonces, el camino a seguir son estas grandes personalidades que han triunfado también. Oye, la última pregunta ya. ¿Qué mensaje tú quisieras enviar el 21 de agosto? ¿Qué tú quisieras que la gente se quedara con esa primera impresión de Kevin Brown? Bueno, le quiero decir a toda afición que se prepare para una buena actuación de Kevin Brown. Me estoy preparando bien fuerte para asumir los retos estos y todos los que vengan. Nosotros vinimos aquí a pelear y vinimos a hacerlo bien en cada presentación porque tenemos las personas adecuadas para hacer este trabajo. Y entonces, que esperen mi victoria, que por eso siempre es lo que voy a luchar. Y una buena, y un buen, diría yo, espectáculo para el público. Oye, pues nada. Muchas cosas buenas, mucha suerte. Y esperamos cómo haces tu pelea el 21 de agosto, ¿ok? Muchas gracias. Muchas gracias.